La verdad es que ha sido una experiencia muy positiva, yo creo que para los dos. Nos han tratado muy bien desde que hemos llegado a México. México es muy bonito, de hecho mañana, bueno hasta el domingo, nos van a dar vueltas por aquí para enseñarnos las cosas tan fantásticas que tenéis por aquí. Y también hemos visto la motivación de los estudiantes, las ganas que tienen de aprender y cómo están absorbiendo todo lo que nosotros estamos trayendo con muchísimo interés. Y eso es muy positivo, al final con ganas se consigue todo y si siguen así por el resto de su carrera yo creo que van a adelantarnos de mucho en los próximos años. Sí, como dijo Berto, es así, espero que nos pasen, nosotros esperamos eso de nosotros, que nos pasen a nosotros, que nos tomen de ejemplo para que sepan que pueden llegar, porque nosotros empezamos como ustedes, desde abajo, como dijo en su charla con la curva de aprendizaje, les va a pasar eso, pero no le tengan miedo, rompanla, vayan para adelante. Lo mismo digo, se vieron muy motivados, les encantó toda la charla, la disfrutaron, yo la disfruté también, un montón darla. Nos vamos a terminar acá, seguramente van a ser algunas estrategias para que ustedes hagan sus trabajos y también nosotros les podamos dar un poco de feedback a ustedes, para que vean, se equivoquen, sigan practicando, es normal equivocarse, no le tengan miedo a eso porque todo el mundo se equivoca, nosotros nos equivocamos todos. Háganlo y estoy seguro, como dice él, van a ser competitivos en el mercado mundialmente, así que es muy bueno que ya empiecen con experiencia, con indies, que tomen las charlas que dimos como referencia. También en la industria del cine lo veo chiquito todavía, pero conozco la película Huevos, creo que era, que estuvieron acá, tengo colegas que trabajaron ahí, así que es un inicio, es un avance, yo creo que van a ser más cosas grandes y aprovechen eso, de que recién están iniciándose más en eso. Aprovechenlo porque es una ventaja grande que el mundo ve y puede invertir en ello. El primer consejo es que se pongan las repilas, hagan los mejores trabajos, porque ustedes van a ser la referente del que viene después, ¿sí? Entonces hagan el mejor esfuerzo para terminar sus carreras, ¿sí? Háganlo, enfóquense muy bien en eso porque eso también les va a crear de porfolio para el día de mañana ir a buscar su primer trabajo, su primera producción, su primer videojuego. Todo eso, pónganle mucha garra porque no piensen que es algo chiquito lo que van a hacer. Esto le va a dar de ejemplo a muchas cosas, a muchas personas también. Totalmente de acuerdo. Yo añadiría seguir vuestras pasiones, hacer algo que os guste hacer. Meter horas en algo que no te gusta es un calvario, pero meter horas en algo que te gusta no habrá nadie que pueda competir contigo porque no te importará estar 20, 24 horas seguidas haciendo un proyecto del que estás apasionado. O sea que seguir el camino de lo que os gusta hacer. Y si lo que os gusta hacer no es lo normal, seguirlo también. Porque muchos géneros, muchas formas artísticas, muchos caminos nuevos han aparecido por gente que quería seguir su pasión y la ha seguido a pesar de lo que pensaba el resto de la gente. Así que simplemente eso, con más pasión se meten más horas y con más horas se es un mejor profesional. Mi nombre es Pablo Emanuel Deleo y participé en el segundo Congreso Internacional Multidisciplinario Tecnológico.